¡Hola Cookies! Yo soy Eva González y os traigo un haul de Bloomchick. Pues os cuento esta bonita historia y es que me contactaron desde Bloomchick porque estaban interesados en que hiciera fotos para Instagram y grabase un YouTube de mi experiencia con la marca y querían enviarme unas prendas para ello. Pero lo distinto es que estas prendas yo no las he escogido, sino que me dijeron ¡Mándanos tus medidas y nosotros escogemos unas prendas que se adapten perfectamente a ti! Y yo dije Pues oye, puede ser interesante porque siempre escojo yo mi ropa Si he pensado que sea otra persona la que me escoja la ropa y así Sí que nos salimos de la zona de confort, pero hasta el momento no lo he hecho Entonces dije en ese momento ¿Por qué no? Oye, puede salir mal, puede salir bien, pero por lo menos probamos cosas nuevas Nos arriesgamos y a ver que me envía Y nada, ya está aquí el paquete, ya lo tengo aquí Deciros que hay un código de descuento que os estará apareciendo por pantalla Y también en la cajita de información Y que también vais a tener los enlaces a las prendas y entre paréntesis la talla que yo llevo No me he parado a mirarlas, así que lo vais a tener todo abajo con mis medidas Con lo cual os podéis hacer una idea de si Eva utiliza esto Yo puedo ponerme esto porque ya tiene tanto de aquí y yo tengo tanto de allá La cuenta la vieja, que es lo que hago yo Por ejemplo, yo eso lo hago mucho con Raisa y con Peretianole Ahí si ella tiene tanto y yo tengo tanto y le queda así Pues a mí me tienen que quedar asá Ya sabéis, me entendéis, ¿no? Una vez dicho esto vamos a pasar a las prenditas que son 7 vestidos Así que acabáis de ver un vídeo la semana pasada exclusivamente de vestidos Pero bueno, es algo que nos viene muy bien para verano Así que aquí os traigo más ideas El primero va a ser un poco complicado enseñaroslo porque es largo Es este de aquí Me gusta mucho porque es negro y lleva este estampadito de flores Con lo cual lo veo muy veraniego como para ir a la playa Es pues a una terraza y cositas así Ya os digo que es largo, largo A mí me queda por el tobillo y lleva una abertura en un lateral Lo más bonito de este vestido es la parte superior Que como veis queda el hombro al descubierto Y aquí en medio iría la cabecita, quedaría los tirantitos así Así que me parece muy original y a mí me gusta bastante Y deciros que el corte va a la cintura como los que me gustan a mí Y que tiene gomita para estirar La tela me gusta, es una tela un pelín gordita pero que no va a dar calor Además con los hombros al aire, la rajita, la pierna Pues tiene todo para ser súper cómodo para este verano Y aunque me gusta como me queda creo que también me valdría una talla menos Así que eso os puede indicar un poco por dónde tirar Continuamos con un vestido amarillo muy bonito Que tiene un estampado de flores blancas y rositas muy chulo Es muy bonito pero creo que de todos los que me han mandado Este es el que menos me gusta y ahora os explico por qué Es un vestido bastante larguito pero no llega a la largura que tiene el negro Y lleva en la parte delantera dos aberturas Es de tirante regulable y lleva en la parte de arriba Como este volantito que le da un poco de volumen También lleva la cinturita con gomita Pero este vestido sale como un poco más entallado Con menos vuelo, más apretadito Entonces eso hace que yo no me sienta tan cómoda Es un vestido muy bonito, muy fresquito La tela me gusta mucho pero creo que el amarillo tampoco me sienta bien Entonces estoy ahí entre que sí me gusta pero me veo un poco rara No sé qué opináis, dejádmelo abajo en la cajita de comentarios La verdad que tiene muy buena pinta para salir en días calurosos Porque es súper fino y no sé, decidme si os gusta o no Porque a mí en sí sí me gusta Pero puesto en mí me lo veo como un poquito raro Continuamos con este vestido de aquí Es un vestido verde con una florecita blanca muy parecida al vestido negro Y es también bastante, bastante largo Lleva en la parte de abajo como un volantito Y este vestido es el típico que yo suelo utilizar en verano Que me resulta muy cómodo y que me pongo para todo ¿Por qué? Uno, porque tiene un escote que me encanta Que es el escote nube, el escote cruzadito Tiene una manguita Pero una manguita no muy grande Y así como flojita Con lo cual le da como aquí un poco de volumen Y tapa un poco los hombros No sé, a mí eso me gusta y me parece elegante Va la cinturita con su gomita Y como veis aquí lleva un lacito Que parece que va cruzado Pero es de pega El vestido sí que hace como el cruce Pero no es de los tipos mandilón Que tú te tienes que atar y fijar a la cintura No, este lleva como doble capa de tela Y hace ese efecto pero para nada Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que lleva más capitas Son finitas, no dan calor Pero evitamos que se nos marquen cosas Que no queremos que se nos marquen Es un vestido muy cómodo Y que creo que voy a utilizar mucho este verano Continuamos con un vestido color teja Es un color que me está gustando cada vez más Que creo que me sienta muy bien Con el contraste de la piel Y este es un vestido más cortito Lleva un volantito también en la parte de abajo Y me llega aproximadamente por la rodilla Recordad que yo mido 1,74 Lleva sustinantes regulables Cosa que me gusta mucho Y aquí lleva como unas pequeñas tiritas Para que tú te hagas aquí una lazadita así ¿Qué pasa? Que yo he visto un truco Que es que tú te pones un sujetador Te pasas una banda por dentro Y después la atas Y queda fenomenal No sé si estas me darán para hacer eso Pero yo voy a probar Que conste A ver si así se sujeta todo Y no me preocupo De si se ve un poco de pecho o no En la parte trasera Lleva gomita arriba y abajo Para que se adapte Y por todo el largo del vestido Lleva botones Aunque esto no se abre Con lo cual tampoco nos arriesgamos A que se nos vea nada con este vestido Son estos botoncitos de aquí Que me parecen muy monos Y yo este vestido Me lo imagino Con unas alpargatas Con un bolso de estos de rafia O una cosa así Una chaquetita vaquera Porque aquí en Asturias No puede salir sin chaqueta Da igual que haga 40 grados Que tú por la noche Tienes miedo de que refresque Así que me veo ya el look hecho Pero totalmente Pasamos del color teja Al color blanco Con este vestido tan bonito Es un vestido bastante largo Con unos tirantes anchitos Que esto me gusta mucho Y además son regulables Así que fenomenal Tiene un escote nube Pero lo bueno es que Bloomchick suele poner unos enganchitos Como este Para que tú te lo puedas cerrar Yo soy de llevarlo abierto Yo soy de enseñar pechamen Pero que eres más recatada Que no te gusta Que no sé qué Que no te quieres poner nada debajo Que lo que sea Tú te lo cierras Y ya está No hay ningún tipo de problema Aquí al gusto del consumidor Después También Bueno Como todos Van a la cintura Que lleva aquí su gomita Y después Sale así 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 Por debajo Lleva forrito Y aquí mira Que bonito Que bonito Le da como un rollo Distinto a la falda Y la verdad Que me parece Bastante original Y oye Igual me marco yo Un look ibicenco Así Sin quererlo Un look ibicenco 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 Solo nos quedan dos vestidos y los dos son de florecitas pequeñas El primero es este de aquí, este azul que la verdad que me ha sorprendido porque me ha gustado mucho Mirad que yo no soy de pedirme cosas azules pero este me ha gustado, es cortito, es un estilo alteja con lo cual bueno tenemos como varios largos también para ir probando En este caso también se ha gustado la cintura pero esta cintura no es elástica y después sale la faldita con dos particiones lo que hace así es como una especie de volante al final Lo más bonito de este vestido es la parte de arriba que como veis es para llevar los hombros al descubierto Lleva una manquita con un volantito lo que hace así también que se abullone un poco Y es de los que llevan aquí como el triangulito y hacen la forma del pecho Pero no sé si lo podéis apreciar bien desde esta perspectiva aunque ya sabéis que vais a tener clip de todos los vestidos Además la florecita me parece muy muy bonita además en blanco que contrasta muy bien con el azul Y como los demás tienen una tela estupenda, fresquita e ideal para el verano Y he dejado para el último El que más me ha gustado, mi preferido La verdad es que es un vestido del estilo que yo suelo utilizar siempre Con una florecita pequeña que me gusta más que la grande con su manguita y sus cosas Así que os lo voy a enseñar Es este de aquí, también lleva escotazo pero lleva el corchete para que os lo podáis cerrar Con una manquita de estas de vuelo que tanto me gustan que la verdad que yo no tengo en contra nada de los tirantes Pero oye que si se me ve el sujetador, que si no sé qué, si tiene así un poco de manguita Pues solucionado, no se te va a ver nada Va a la cinturita, este sí lleva gomita y después sale así la falda Con un montón de vuelo como a mí me gusta Me veo con este vestido haciendo un montón de cosas Yéndome de vacaciones, yéndome de escapada Yendo a trabajar, a comprar, a tomarme un café Cualquier cosa Es un vestido súper versátil Lo puedes poner con cinturón, sin cinturón Con lo que te apetezca Y no sé, con unas bambas blancas por ejemplo Con unas sandalias Con unas cuñas de esparto Con cualquier cosa este vestido te queda genial Y ya os digo, es mi favorito Pero como es un verde clarito no sé Como que lo veo más bonito La verdad que me gusta mucho porque me gusta mucho el corte Me gusta como cae, me gusta el largo, me gusta la manguita Me gusta la florecita Así que, fenomenal Bueno, y bueno cookies Hasta aquí el vídeo Recordad que tenéis los enlaces a la cajita de información Chequead la talla Siempre os la pongo abajo Además, el código de descuento Si os interesa Porque, bueno, está bien Os ahorráis un dinerito Os pondré también el porcentaje de descuento Que ahora mismo no me lo sé de memoria Dejadme en comentarios, por favor Qué vestidos os han gustado más Qué opináis, qué os parece Si habéis comprado alguna vez Yo la verdad que hice un vídeo con ellos para Navidad Para vestidos de nochevieja Que lo tendréis por aquí Y me sorprendieron mucho, 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 mucho Porque tienen una calidad increíble Y estos de verano tampoco se quedan atrás Así que, súper bien Dedito para arriba si os ha gustado Sé que os gustan los hauls Así que, dedito para arriba para que yo lo vea Compartidlo en redes sociales A vuestros amigos por WhatsApp Donde sea Si queréis que la moda inclusiva llegue a más gente Si queréis que se descubra más tiendas Hacerlo por el bien de todos Y por el bien de este canal, obviamente Y si has llegado hasta aquí Y no me conocías Hola, qué tal Yo soy Eva González Bienvenido, bienvenida a este canal Suscríbete y activa la campanita Para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo vídeo Si quieres, si le apetece Si está de humor Pero bueno, vosotros hacerlo Porque tenéis más posibilidades de que os avise Y hasta aquí, cuques Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Nos vemos en próximos vídeos Y adiós ¡Sed felices!